¿Qué es la sección de los apuntes de Cata? ¿Qué es la sección de los apuntes de Cata? Todo desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista del bienestar, los apuntes ha ido creciendo y también se ha ido renovando, este año por ejemplo hemos hecho secciones de apuntes caseros pero relacionados con la limpieza del hogar, con quitar las manchas, como otras cositas que nos interesan a las amas de casa porque en los apuntes de Cata caben muchas cosas. Las van a poner a hervir en agua un par de minutos, mejor dicho, ponen a calentar el agua, cuando el agua esté hirviendo sumergen las hojas de repollo durante unos minuticos. Yo creo que el tema pues es inagotable primero porque hay una retroalimentación muy grande de todos los televidentes que todo el tiempo están preguntando cosas, pidiendo remedios caseros, yo averigo, investigo, me he vuelto pues muy cercana a médicos especialistas, también en todo este tema de la farmacología vegetal, de la salud natural, entonces también con ellos le encontramos respuesta a muchas de las inquietudes de los televidentes y yo creo que es una sección que dará para rato, mientras haya personas también interesadas en todos estos temas y en encontrar el bienestar, la salud, la belleza, la medicina preventiva, en la alimentación, en las cosas que tenemos a la mano como les digo. La idea es darle muchos consejos a las mamás, a las amas de casa que nos acompañan todos los días en la mañana de día a día, así que esperamos que sigan conectados y recuerden que los apuntes de Cata también están aquí en caracoltv.com para que sigan conectados no solo a través del programa sino a través de la página del canal. ¡Gracias!